hola 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 muy pero muy buenas las tengan todos ustedes chamacos y chamacas que ya saben que el abuelo de guardobot siempre las tiene muy pero muy bien chamacos y ven nomas que chulada de mapa para ser nuestros hermosos geronitos y sin más ni más ni pretextos nos vamos a un primer geronito pero antes vamos a dar una bajada de chones ese pelafustán que se puso ahí sabroso está bien aquí bueno pues ni modo compadre para que anda de bravo no sabe que se puso con el abuelo de verdad se ha puesto listo hay que ponerse listo cuando uno va a disparar de alguien decida no pues ese no era chamacos ese no porque pues nos puede hacer un 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 kit bueno vamos con el segundo gerónimo bien bien hecho y nos vamos por el tercer gerónimo pero nomas llevamos un gerónimo y eso no nos gusta porque con un gerónimo pues no nos defendemos vamos a ver si por aquí puede hacer el gerónimo a ver si le doy vuelta por aquí le doy la vuelta por acá para pasar mis piernitas y le doy otra vuelta no no se puede maldita sea no se puede bueno entonces vamos para acá a ver aquí podemos perjudicar ahí mientras llegamos a nuestro destino no pues creo que sí sí perjudicamos una guau una guau ahí está con su guau guau y por acá vamos a tirar un eje un escupitajito ya se perdió de distancia chihuahua cómo es posible y al que le puedo tirar no va no nada pues son fregaderas a ver si a él se le pegamos el escupitajito sí sí se lo digo hacemos nuestro segundo gerónimo bien chido y nos vamos por nuestro tercer gerónimo a ver si nos deja de hacer nuestro gerónimo bien a gusto porque vamos a bajar a huevo a liga de oro sí señor vamos a tener que bajar a liga de oro a fuerzas no vamos a estar esperando a ver si va a la providencia nos hace el favor no 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 ahora le vamos nuestro carajo de volada y debes así sin sin ningún pudor ya llevamos tres pulamos ahora vamos a aguantar a que los cargue el titán digo para también que se haga un poquito larguito el vídeo de hecho macos que se ponga interesante el asunto no nomás vean ustedes al abuelo gerónimo a ver qué carijos es ese que anda ahí vamos a ver qué armas portarán los muchachos chingado ahora ahora desperté y traigo mis ojitos así como irritaditos mis hermosos ojos pispiretos me lloran me lloran hay algún carajo y ahí son gerónimo bueno a ver esa cosa que anda ahí es una cochila pelota de seguro y porque son los ricos que dan ahora que se transforman agarra su y su avión a ver a saberlo pues oye pues ese carijo que es una pelota ya yo no puedo equivocar no 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 y se fueron para allá los desgraciados pues vamos detrás de ellos a damos ya bien inspirations bien inspiraditos a ver aquí un tan 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 porque se me esconde porque a ver ese no me ha visto no no me ha visto todavía ahorita se va a llevar la terrible sorpresa de su vida ahí ahí garrapata una huevón ya ves lo que te pasa por andar payaso aquí hay otro payasito bueno pues empezamos a ver a ver a ver a ver a ver la pinche pelotita de seguro porque esos carajos son bien aferrados verdad chamacos a ver a ver a ver esa pelotita ahorita que se transforme le damos sus guatlacatazos bien bonitos bien a ver nos transformamos porque nos aventaron una cochima nave nos que vergüenza que vergüenza necesitan de burles para nadar esos condenados bien 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 duro con la pinche pelotita a ver a ver a ver a ver a ver le están dando huascatlaca la pelotita y si nos unamos nosotros pues nos ponemos dignos rájale 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 la pelotita toma 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 pelotita toma 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 acá atrás de mi diario hay un pendejo chingado yo que los aguanto que paciencia tengo yo verdad con los chingaderas a ver tú chispas del corral y algo más ahí estuvo ya ya te jodieron vato ya te jodieron que bueno ahora tú pinche pelotita cerrada eres la pimientita de aquí del asunto este ay ya vieron chamacos un desgraciado luchador para mis pulgas a ver pinche luchador toma 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 yo soy el único que se atreve a golpetearte bien bonito toma y otra vez 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 toma toma mira que pinche luchador tan payaso a ver ya lo tenemos en la olla bien ándonos al carajo a ese ya no hay que hacerle nada ahora vamos a ver acá que hay ahhh aquí tenemos un cochino lacrán creo a ver si parece lacrán ey es un puerco lacrán y ahorita voy a aprovechar darle unos pinches bocimazos marca ADME para que se eduque pinche traicionero del alacrán correcto ya pusimos orden aquí en la sala ahora vamos a ver ese bucheque ya está a punto de morir y aquel está bien choncho y ahí hay otro choncho entonces sobre los chonchos a ver voy a amacizar amacizar la mira para uy 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 y es que ah pues se volvió invisible ese pero pues tenemos tenemos desatomizador y le ponemos unos bocimazos marca ADME para que se le quite lo curador y payaso amados uy ya lo maté yo bueno muchachos yo así le voy a hacer mi geronio porque necesito asegurar que voy a tener eh cositos menos vámonos 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 ya cumplimos con este muchachito ya de ahí que bueno es un loqui háganse de un loqui muchachos y súbalo a mk3 que ya está cabrón subiendo a mk3 pero ya en mk2 responde muy bien el loqui muchachos ah miren tengo opción de sacarlo de nuevo pues lo volvemos a sacar cuál es el problema ya acá ustedes voy a la ventaja de uno menos cuantos fulanitos quedan dos fulanitos ese ya anda muriendo como decimos ya quedando muy choncho ay 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 no 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 vamos por el choncho vamos por el choncho vamos por el choncho uy el choncho ya le están dando huascatlaca bien pues los cabarelos de dar que es que es a ver toma 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 y si te meto unos bocinazos marca ADME pues ya te moriste muchacho a ti ya no te voy a hacer nada porque tú 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 eres compadre yo ya me voy a geronio mi arco ya nada más quedas tú muchacho eso no hay ningún problema yo me voy a geronio mi arco me aseguro ah carajo pues sí aseguro a que no vaya a haber copas porque no tengo colchón correcto ya estamos bien ahora sacamos almero nero eso elmero nero y te doy huascatlaca Chanaco te di huascalplaca No te di huascalplaca No, no le di No le di huascalplaca A ver si le podemos dar huascalplaca Que yo creo que sí Ya estuvo Nos bajamos Y esto está a punto de acabar Y ahorita ya no tenemos colchón Entonces muchachos ya saben Que no tenemos colchón Y es el último que queda No hay que matarlo Porque si no, no aseguramos copas Digo, no aseguramos el sexto lugar Adiós Chanaco Te quedas con las ganas Sin enfrentarte al abuelo A ver, veamos Uy, había un éndigo Haciendo ese pasguato Bueno, pues ni modo Ámbanos al carajo a abandonar batalla Ya vieron chavacos Había un estúpido Haciendo ese pendejo Bueno y chavacos Nos vemos hasta el próximo video